Ah, 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 ah Elegancia fuera tu vestido algo particular Olvida hablar que bella luz es mañana un poco más Estamos en el postre y ahora vamos a cenar Quizás algo de caviar, na No buscas aparentar, voy a estar sin señal Hoy nadie podrá llamar, así yo siempre estoy pa' ti Vida mía y mucho más 8.5 sentidos sometidos de verdad Pues nadie puede dominar, todo loco y tú dominas Tú y yo, tú y yo No somos del mundo Tú y yo, tú y yo No somos del mundo Ay mujer, ¿qué es lo que es? Yo no sé, voy a ceder No tengo prisa, prisa tengo por volver A verte, mire, justo como imaginé Para atrás no fue perfecto, pues eso era para usted Y voy escribiendo sin necesidad de pensar Que tú me llegas solito cuando te puedo besar Una relación fugaz, sí Pues para ver, ¿qué esperar? Algo que no es todo tan grande A pocos les va a pasar Por eso quédate más, mucho más de lo habitual Cerquita de ese escenario si es que tengo que cantar Un poquito más de cerca cuando haya que luchar Y al final volvernos uno como siempre ha sido el plan Volverse incondicional con toda la libertad Estancarme en el pasado, mami si tú eres real Eres todo para ti y me compartes a mí Ese brillo que ocultaste para dárselo a quien sí Tú y yo, tú y yo No somos del mundo Tú y yo, tú y yo No somos del mundo No somos del mundo